Leandro Bauduco presentó su colección de fotografías, esto fue en Faber Libros, la semana pasada, el hijo del Lolo, charló con nosotros y esto nos decía. Se trata de la mujer, la vengo preparando hace un año prácticamente, fue tomando forma en el último tiempo y bueno, y acá está, expuesta, estoy muy contento, es un conjunto de cosas que me están pasando en este momento que realmente me movilizan mucho. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué sexo? Bueno, digamos porque soy hombre. ¿Hasta cuánto se pueden ver las fotos aquí? Las fotos van a estar expuestas hasta el 21 de diciembre, un mes completito, que la gente se pueda acercar a ver las fotos y bueno, y todo. Y a llevarse una. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sinceridad. 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 ¡Vor qué no? Sinceridad. ENCIC.